Yo soy Pedro Rojas Cárdenas, soy artesano y me dedico a la guarachería. Con gusto voy a cantarle, con gusto voy a cantarle a ese puerrito sin igual. De toda tierra caliente, de toda tierra caliente es la mera capital. Con mucho orgullo lo digo, con mucho orgullo lo digo, sin temor a exagerar. Bueno, guarachería y la dencia, nace en el año 2006, surge por querer darle un cambio al guarache, al de aquí de Huatau, que se venía haciendo de nada más lo que es baqueta. Y en 2006, hace 9 años, iniciamos con mi papá, que fue quien inició a cambiar nada más los materiales, haciendo el mismo estilo, el tejido tradicional de aquí, de la tierra caliente. Empezamos a hacer piel, después empezamos a meter mezclilla, otros tipos de lona. Ya como en 2010, es cuando entramos más, más enfocados a la mujer, desarrollando nuevos procesos, nuevos materiales ya más exclusivamente para mujer, más enfocados a la mujer desde 2010. Y es de donde nace huarachería de la herencia, hace 9 años. A pesar de que en todo el país se hacen huaraches, cada estado tiene su huarache tradicional, su estilo. En otros estados ya están vendiendo también nuestro huarache, ya lo están vendiendo. Y próximamente en huarache y la herencia también venderemos huarache de otros estados. Para los que quieran, les guste otro tipo de huarache, ahí lo vamos a tener. Nosotros vendemos el de ellos y el de nosotros. Estamos buscando otro tipo de mercado, ya no solamente el mercado local. Y también estamos, por ahí tenemos unas propuestas, para vender ya fuera de México a otros países. Para nosotros nos puedes encontrar aquí en Huetano, Michoacán, en la calle Lázaro Cárdenas, número 8, Colonia Centro. Ahí está una tiendita de nosotros. También puedes encontrar por redes sociales, en Facebook estamos como huarachería de la herencia Huetano. Twitter es arroba herencia Huetano. Y ahí nos pueden encontrar para cualquier pedido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.